Bam Bam, el Gartenos Bam Bam, ven ya que nos vas a encontrar Bam Bam, el Gartenos Bam Bam, tan misterioso que es este lugar Niños desaparecen, textos raros aparecen Un misterio por solucionar Bam Bam, el Gartenos Bam Bam, ven ya que nos vas a encontrar Bam Bam, el Gartenos Bam Bam, tan misterioso que es este lugar Jumbo Joss te encontrarás, Bam Bam Ophelia y muchos más Un misterio por solucionar Bam Bam, el Gartenos Bam Bam, ven ya que nos vas a encontrar Bam Bam, el Gartenos Bam Bam, tan misterioso que es este lugar Con la ayuda de este draw, ven active ese botón Un misterio por solucionar